Bienvenido a todo el mundo, comienza Sin Uniforme, sí, nosotros lo estamos grabando sin música, pero tú lo escuchas. Lo importante es que sepas que hoy a las 1800 comenzamos, por supuesto, como siempre, en Marte 9. Así es, tema del día, ¿qué milagro querés que se te haga realidad? Así que empieza a comentar desde ya con el hashtag Sin Uniforme, etc. ¿Qué milagro te gustaría a ti, Baito? Depende, porque los milagros se asocian con lo divino, algo prometido por los... Por un papa, para eso, y traje una nota de voz para introducirlo. ¿Por un papa? Yo nunca he visto a un papa uno metiendo. ¿Quién promete un papa? ¿Cuándo un papa? Oye, les prometo, mi padre. No me rindan una nota de voz, por favor. Vamos a escuchar y a la vuelta comentamos. Hoy, los milagros. Han inspirado a guionistas de exitosas películas e incluso están manifestándose desde la antigüedad solo famosos milagros atribuidos a la intervención divina. Estos sucesos desafían algunas leyes de la medicina y física. La palabra milagro encuentra su raíz en el latín miraculum, que significa mirar. Los latinos llamaban miraculum aquellas cosas prodigiosas que escapaban de su entendimiento como los eclipses, las estaciones de año y las tempestades. El filósofo Karl Popper argumentó que los milagros, entendidos como una intervención en el universo de una entidad todopoderosa superior al propio universo, no pueden ser estudiados por el método científico. Según Popper, una proposición no puede considerarse ajustada al método científico si fuese imposible verificar su eventual falsedad. El problema es que muchos de los que afirman la existencia de milagros suelen no efectuar un análisis serio antes de concluir que algo no tiene explicación. Curar enfermedades, casos de sanación, buenos negocios son atribuidos a los milagros. Estos se estudiaron presentes desde la antigüedad con Jesús y aún existen en la actualidad. De ti depende creer. Sigue comentando con el hashtag sinuniformetc y nosotros volvemos al estudio con el tema del día. Muy bien, los milagros. Oye, excelente igual esta nota de voz. Así es, oye, tomemos asiento. Falto, ¿qué milagros te gustaría que se te cumpliese? No, ninguno. Estoy muy bien. Es que tiene que ser, cuando los te veas la nota de voz, tiene que ser algo como divino, ¿cachai? Eso es cuando vas a mandar, ¿cachai? Ahí están los milagros. ¿Tú? A mí me gustaría que Karol bailara bien. Eso me gustaría, ese milagro me gustaría que se cumpliera. Yo bailo bien, mira mi coreografía de Wolf. Mira, ey, ey. No, no. Oye, a mí, por ejemplo, un milagro que me gustaría, porque, y lo separo, porque hay mucha gente que los está confundiendo, ojo, la gente en Twitter está confundiendo milagro con sueños. Claro. Los sueños los tengo para cumplir. Claro. Un milagro es algo que quizás no se pueda cumplir. Como por ejemplo, a mí me gustaría que reviviese mi abuelito. Me gustaría que mi tata estuviese vivo para poder compartir con él. Eso sería un milagro imposible. Sí. Bye. Imposible. Un poco difícil. No, no, pero eso sí es que tiene que ver más con lo celestial, ¿cachai? Eso ya es un poco imposible. Pero sí se puede hacer, por ejemplo, hay gente que se cura de un milagro, gente que recupera, no sé, en la Biblia. Gente que, por ejemplo, clínicamente está muerta. Tiene un diagnóstico malo. Y algo sucede y vive. Esos son milagros, esos son milagros. Obviamente, no sé, le piden a San Expedito los milagros. Por ejemplo, mira nuestra historia y dice, sería un milagro que Baito llegase temprano. Ya, güey. Entonces serían, son milagros. Habla muy mal de nuestro amigo. Sí, ahora ha llegado temprano. Estás haciendo una manda, San Alejandrito. San Alejandrito.